Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Un saldo de tres muertos y 20 lesionados, cuatro de ellos de gravedad, dejó la mañana de este miércoles un accidente entre un autobús de pasajeros y dos tráileres en el tramo carretero Sinapecuaro-Morelia de la autopista de Occidente. Un saldo de dos personas muertas y una veintena de lesionados, dejó la mañana de este miércoles un accidente entre tres vehículos. Un autobús de ETN viajaba con rumbo hacia Zapopan, Jalisco, cuando un tráiler de una línea refresquera, el conductor se quedó dormido, cruzó el camellón y se impactó de frente contra el autobús y otro tráiler. Hasta el momento los servicios de rescate continúan sacando los cuerpos y se llevaron a cinco personas en estado crítico. Los hechos se registraron a las 6.45 de la mañana, cuando el conductor de un tráiler de una empresa refresquera con doble remolque perdió el control de la unidad en una curva ubicada en el kilómetro 233 de la mencionada autopista y tras recorrer más de ocho metros por el camellón central, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra el autobús. Atrás del autobús de la línea Turismo Gran Clase de Enlaces Terrestres Nacionales, con número económico 4.752, viajaba otro tráiler de una empresa privada que remolcaba dos plataformas, mismo que alcanzó a evadir parte del camión de pasajeros, pero se impactó de frente contra el camión refresquero. En el lugar perdieron la vida Areri Vázquez Roldán, de 22 años, y Georgina Vázquez Conde, de 60, ambas pasajeras del autobús, mientras que Mauro Castro Flores, uno de los choferes del mismo camión que viajaba dormido en el camarote, murió cuando llegaba a un hospital a bordo de un helicóptero donde ya había sufrido dos paros cardíacos. Bomberos de Protección Civil Estatal la aprobaron durante casi una hora con equipo hidráulico para sacar a cinco personas que quedaron prensadas entre los hierros retorcidos del autobús y uno de los trailers. Tenemos dos personas fallecidas en el interior, aproximadamente 25 personas lesionadas. Tuvimos dos personas prensadas, un chofer del tráiler y un chofer del autobús. ¿Qué tan grave va, muy grave de los dos? Va, muy grave de los dos. Aproximadamente a las 6.30 de la mañana se accidentó esta familia que viajaba a bordo de este autobús de ETN. Al parecer habían rentado la unidad para acudir a Zapopan, Jalisco, donde se agradaría exactamente la persona que está fallecida a mis espaldas, una joven de 22 años de edad. El autobús de ETN había salido de Atlixco, Puebla y tenía como destino el municipio de Zapopan, Jalisco. Había sido rentado por una familia que acudiría a la graduación de la joven fallecida. Los lesionados son Aurelio Roldán Rodríguez, de 52 años de edad, María del Rocío Roldán Rodríguez, de 55, Daniel Morales, de 49, Beatriz Adriana Roldán, de 55, Guadalupe Vázquez Arreola, Manuel Mora, Arturo González González, de 43, Felipe Vázquez González, de 60, Isabel Vázquez, de 4 años, Alfonso Vázquez González, de 56, Alfonso Vázquez Lara, de 21, Blanca Lara, de 46, Stacy Mora, de 22, Ana Karen González, de 11, Leo González Campeche, Arturo González González y Fortino Cadena Luqueno, de 22 años. Este último era el conductor del segundo tráiler y quedó en calidad de requerido debido a que solo sufrió lesiones leves. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.